Estas manos son lo más valioso que tienes. Ellas te permitirán crear aquello para lo que naciste. Música. Soy director del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Pocas veces he escuchado a alguien tocar como tú. ¿Qué quiere de mí? Ven a verme al conservatorio. Podremos hablar con calma. El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses. Este año, dadas las circunstancias, la elección es clave. Ya hace tres años que ningún alumno nuestro se lleva el premio. Mañana, en el Gran Auditorio a las seis en punto. Siéntese. Asistirás a clases de la Condesa. La Condesa es lo mejor. Domisol, domisol, domisol. Es una gran oportunidad. ¿Ahora tocas el piano, Matt? No participaré en el concurso, ¿vale? ¿Te han elegido a ti? Sí, es una mierda. ¿Estás de coña? Todos los grandes han empezado por ese premio. Aquí está tu nueva aula. ¿Qué pone aquí? Mezzoforte. Sí. Divinuendo. Y piano a tempo. ¿Y a qué te suena eso? ¿A cápsulas de café? El concurso se celebrará en poco más de cuatro meses. Por favor, Mattie. Haz un esfuerzo. ¡Ponte a trabajar! ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡Corre! La música es lo más preciado de su vida. Creo que eso es lo que nos une a todos. Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Tocas porque es vital. Y llevas la música dentro, Mattie. Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Gracias.